Bueno, se pudo ganar, ¿cómo viste el equipo? ¿Qué sensación se llevan? Bien, partidazo, estamos firmes en todas las líneas, manejamos la pelota, faltó otro gol, me parece que la diferencia, no nos crearon nunca un cabezazo al final, no nos crearon situaciones, ganando uno a cero, no se nos vinieron, no nos metimos atrás, manejamos la pelota y creo que fue un muy buen partido. Ya bien, tal vez nosotros, porque somos hinchas, lo terminamos sufriendo un poquito al final, en algún momento se cedió un poquito el terreno, pero creo que creemos todos que fue el mejor partido de Platense igual de la temporada. Sí, el de Chaca también creo que se jugó bien, y este sí, para ustedes de afuera, ¿ellos manejaron más la pelota que nosotros? No, en absoluto, no, solo que terminamos... Los bochazos en el aire, de afuera se deben sufrir, no saben qué va a pasar, sí, sí. ¿Cómo te estás sintiendo vos, que bueno, sabemos que tu posición no es la de lateral por derecha, pero quizá lo viniste haciendo, por ejemplo, en colegiales, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te acoplas con el resto de tus compañeros? Bien, bien, no me molesta jugar en esa posición, sé que no es mi posición, sé mis limitaciones, pero bueno, le doy más libertad al volante, y yo marco, y nos está yendo bien. Sí, justamente eso, ¿cómo te llevarías pensando por ahí en un futuro, en proyectarte un poco más? Sí, con la confianza y con si los resultados se dan y el partido lo necesita, lo voy a ir haciendo, hoy no hacía falta. Bueno, la última, a Platense lo vimos jugando bastante bien en varios partidos, o por lo menos varios pasajes buenos en los partidos anteriores, pero ¿qué tuvo hoy, qué pudo definir y nada, y no sufrir tanto, como dicen ustedes? El gol, el gol, creo que fue la diferencia, si el partido pasado, el primer tiempo estábamos dos goles arriba, por ahí estaba bien con Temperley, creo el primer tiempo fue buenísimo, después llegás al entretiempo, te conocen, corrigen cosas, el rival también juega, pero fue la diferencia, me parece, con el otro día, fue el gol, si nosotros hacíamos un gol en el primer tiempo, el segundo tiempo íbamos a manejar la pelota igual que hoy, y va a pasar eso, me parece, tenemos que abrirle los partidos, buscarle la vuelta para abrir los partidos del local. ¿Se lo atribuyen un poco a la suerte entonces en esas situaciones? No, 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 tiene que estar en nosotros encontrarle la vuelta a los partidos para abrirlo, ni suerte ni nada, mérito del rival por ahí, y nos falta a nosotros la virtud para poder abrir los partidos. Bueno, la última, están segundos, les pesa saber que ya están segundos y la presión de la gente, me imagino el próximo partido local. Nos pesa saber que estamos segundos y no primero.